Hola, ¿qué tal? Les saluda Susan Munguía. Les invito a que me acompañen a conocer otro corte informativo de Ahora Noticias Express. Ante la posibilidad de que distintos fenómenos naturales como sismos o inundaciones puedan poner en riesgo nuestra integridad, como medida de prevención, los expertos en protección civil recomiendan tener preparada una mochila de supervivencia. Una vez lista, debe estar en un lugar visible y accesible de la casa, de preferencia cerca de la puerta. El maratonista Francisco Bautista Cuamazzi será homenajeado en la carrera atlética de la colonia San Martín en Apisaco, que este año convoca las categorías libre, máster y veteranos con una distancia a recorrer de 10 kilómetros. El evento está programado para el 7 de noviembre a las 4 de la tarde. Este viernes llegó a México el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien participará en la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se llevará a cabo este sábado en Palacio Nacional. La calle Pou es el segundo mandatario en llegar al país, luego de que ayer por la mañana llegó Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, quien participó en el desfile por el aniversario de la independencia de México. La Organización de Cooperación de Shanghái, liderada por Moscú y Pekín, debe imponerse como socio de los talibanes para que los nuevos gobernantes en Afganistán cumplan sus promesas de luchar contra el terrorismo, señaló el presidente ruso Vladimir Putin durante una cumbre celebrada este viernes. Hasta aquí la información, nos saludamos más adelante. Muy buenas tardes.